Hoy es un día especial, es un día lindo, está haciendo sol. Mientras estoy diciendo todo esto, música triste, en serio, por favor, lágrimas, lluvia en el ambiente. Creo que es el mejor día para esta gran noticia. Hoy por primera vez en lo que yo montando bicicleta, voy a tener mi propia bicicleta de gama alta. Estoy muy feliz porque han sido muchos videos, han sido varios años, ha sido un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Y hoy nos vamos a armar una buena bicicleta. No mentiras, pero sí, el día de hoy nos vamos a armar una bicicleta. Ya les voy a mostrar qué bicicleta es, aunque yo creo que en la miniatura del video ya lo habrán visto. Así que dejemos tanta charla, dejemos la música triste porque hoy es un día de felicidad. Y vamos a entrar al lugar donde la vamos a armar. Y nada, vamos a armarla, vamos a armar esa bici, la vamos a disfrutar, le vamos a dar duro. Es una bici que va a soportar todo nuestro trato. Nosotros montamos todos los días bici, hacemos muchos trucos y creo que es una bici que va a aguantar. Que va a aguantar. Así que vamos a armarla, de una, sin más dilación. La bicicleta que vamos a armar el día de hoy la vamos a armar aquí en el bici taller de la pecera. Y esto va a ser un tipo video Dream Build, no sé si los han visto. En el cual no hay mucho ruido, no hay música, es como el sonido ambiente. Así que creo que lo merece. Esta bici merece unas buenas tomas, unas tomas bien épicas para después salir a probarla. Ya vi la bici, ya la tienen ahí preparada para armarla. La bicicleta que vamos a armar aquí en el bici. La bicicleta que vamos a armar aquí en el bici. No tengo un poco de que vamos a armar aquí en la cama. Y ahora tenemos que ir a la bicicleta que vamos a armar de un cháritas. ¡Ahí es que vamos a armar aquí en el bici! Pero es la bicicleta que vamos a armar aquí en el bici, porque es perfecto. Bueno, ya estamos en proceso de armar esta bicicleta Me siento feliz, me siento feliz de poder tener esta bicicleta Claramente a esta bicicleta le voy a poner las partes que ya tenía en la anterior En algún otro video, más adelante, iremos cambiando algunas partes, iremos mejorándola Iremos poniéndole partes que merece esta bicicleta Pero por el momento, para salir a probarla, con las mismas partes que teníamos en la anterior ¿Cómo estás mono? ¿Ya almuerzo? Sí, ya, cobi color Estaba bravo ahorita ¿Yo nunca estoy bravo? No Exacto, nada Un día de mucho trabajo Ha sido un día lindo para nosotros ¿Por qué? Porque hay trabajito Hay trabajito, desde que haya trabajo Hay comida Y desde que haya comida Estoy feliz, estoy feliz Claro Algo que sí le cambiamos fue el crankset Le pusimos, antes teníamos un Fury y ahora le pusimos este Fue un buen cambio Fue un buen cambio Pero Maho no deja que se vea la marca Muchas gracias Listo Como si esa marca le pagara No tiene más dominio en la viso Cuando hay una vida Como novia Y ¿Cómo novia? Dime ¿Qué? 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 Como la coronilla es nueva y la cadena es vieja, entonces mientras le hace como la cama al pelo si está chévere y lo bueno es que le para los trucos digamos esto los normales se van pelando restos se van abriendo hay pa remuelo ¿no? Quedamos re igual Aunque estoy lesionado Estoy un poco Si la otra me trajeron acá me estaba en la rueda Buenas tardes Ya quedó la bicicleta Ya vamos a hacer la entrega oficial Bueno, pues nada Espero que te guste la verdad Te llevas un buen marco Gracias por confiar acá en la casa Vamos a ver a probarla Los Willington Lo que hacen los Willington Que pulota Que imparte Matan cerdos Con cariño Bueno muchachos Esta es la bicicleta que nos armamos Esta es la bicicleta con la que ahora vamos a truquear Con la que ahora nos vamos a caer La que vamos a disfrutar por mucho tiempo Porque siempre desde que comencé Como yo les dije Había tenido era bicicletas en acero No es tan mal No es tan nada mal Pero creo que ya era hora de un cambio La vamos a probar Vamos a hacer unos Willington La clásica va Los Willington en todas las bicicletas que yo vea Tengo que hacer Willington Y si algún día me compré una moto Pues un Willington en la moto Así que a probarla Y ya le queda como 5% a la cámara Lo bueno de esta bici Lo bueno de esta bici Es que pasa barsting Podemos hacer varios trucos con barsting Pero saben que Se siente compacto Ya se va a acabar la batería de la cámara Ya en otro video vamos a probarla mucho más Vamos a darle duro Vamos a utilizarla para lo que está hecha Lo bueno de esta bici Uy cuyo cuyo Y se ve la toma Bueno muchachos Esta fue la bici que nos armamos Oficialmente Escribla Tam Team Escribla Tam La verdad que muchas gracias Muchas gracias a todos por ver los videos Y esto es como un premio digamos Como la recompensa Porque nunca había tenido una bici así Y la verdad que me siento muy feliz Gracias ahí a todos los parteros Que me ayudaron a armarla Al visitar ayer de la pecera Y a Scream Muchas gracias de verdad Y en otro video la vamos a probar Con todas las de la ley Lo que pasa es que los que vieron el video anterior Me estrellaron y estoy un poquito lesionado Adolorido de la rodilla Entonces en otro video la probaremos mucho más Muchas gracias a todos por ver Nos vemos en el próximo video Y nada, los quiero ¡Gracias!